Un par de cosas, así rápidamente tratando de que la memoria no nos traicione, esperando que todos hayan pasado un buen fin de semana. Saludos a los compañeros y saludos a nuestros oyentes. Primero la fecha, no podemos pasarla por alto, 14 de junio. Yo soy de los que cree que todo cuanto se hizo para luchar contra el dictador tuvo algún efecto en el tiempo. A veces el triunfo de las cosas no se da en el mismo tablero de las fichas. A veces hay alguna estrategia aprendida y que más adelante funciona. Además del fenómeno inspirador que generan gestas que no necesariamente tienen un triunfo directo. No es una victoria táctica, pero sí es una victoria estratégica. Así se diferencia en el campo de batalla. Muchas veces los éxitos obtenidos a veces son, dependiendo de la visión de corto plazo o largo plazo, pueden considerarse victorias en el tiempo. Contra Trujillo mucha gente luchó. Desde el inicio, la etapa inicial de la dictadura está llena de intentos, por muchas vías, desde Leóncio Blanco, pasando por un montón de gente que intentó de alguna manera complotar. Luego viene una etapa mucho más estable de la dictadura, ayudada por los hechos que ocurren en el mundo, Segunda Guerra Mundial, la disposición de política de buena vecindad de Roosevelt. Permite condonar deuda, ayuda a la creación de instituciones, el acuerdo de Bretton Woods para los bancos centrales de la mayor parte del mundo occidental. Eso le da solidez. Muchas veces a los programas que tenían muchas de estas dictaduras en países pequeños. Y viene una era, sobre todo en los años 50, de grandes transformaciones infraestructurales. Mal que bien, lograron muchos regímenes de fuerza. Aprovechar todas estas olas, sobre todo la que se disparaba con la Guerra Fría y el anticomunismo para sostenerse. La presidencia de Dwight D. Eisenhower marcó un cambio. El Departamento de Estado comienza a ver realmente con cierta ojeriza los regímenes de fuerza. Lo ocurrido en Cuba demuestra que la inteligencia estadounidense comete graves fallos al calcular lo que puede ocurrir tras un estallido social. Ya se le podía haber salido a las manos en Colombia, tras el Bogotazo. Y comienza realmente a calcularse, a pensarse la pertinencia de que en el traspatio, como lo ven ideológica y geopolíticamente los estadounidenses, que es América Latina, pues puedan dictaduras como esta subsistir. Lo que permite una era donde tanto la inteligencia estadounidense como una parte de elementos del régimen que estaban seguros que la dictadura estaba próxima a caer. Comienza un proceso de dejar hacer y dejar pasar, incluso de colaboración activa de gente que participaba con un rostro en la dictadura, pero que en las noches, en lo oscuro, hasta donde se lo permitía cierta clandestinidad, apoyaba ciertos intentos. Uno de los precursores de lo de Maimón Constanza y Estero Hondo, aunque sin el patrocinio ideológico que tuvo esta causa, fue la intención de vía Cayo Confites y Luperón en 1947 armar también una expedición. Esa expedición, por diversas razones, fracasó. Muchos de los que allí participaron, los confiteros, huyeron, se exiliaron o mantuvieron en el exilio algunos. Otros, con peor suerte, que ya aquí en el país ayudaron, colaboraron o fueron señalados como colaboradores, fueron a las cárceles. Y algunos incluso tuvieron que terminar como una forma de salvar sus vidas, siendo finalmente colaboradores de la dictadura. El 14 de junio tiene la... El 14 de junio de 1959, y la expedición de Maimón Constanza y Estero Hondo, tiene la ventaja de que rompe una inercia dentro de las luchas contra el trullismo de atrevimiento. Y el hecho de que se atreviera una fuerza expedicionaria de esa manera a venir, a arriesgar su vida, porque señores, aterrizaba o acuatizaba, en el caso del norte, en una tierra donde todo el mundo estaba obligado o convencido de apoyar a Trujillo. De ahí que la forma en la cual los cocuyos de la montaña, que eran los hombres con machete armados, que respondían a las directrices del trullismo, los cocuyos de Petán, o las personas que estaban, por alguna razón, dentro de la estructura trullista del poder. Señores, apoyados, ¿por qué no decirlo? En un pueblo que también estaba atemorizado. Respondían ayudando a disipar, a delatar y a capturar, y en algunos casos hasta a linchar a los que participaron en esto. Pero sin embargo, demostraron, como la película aquella de 300, que el rey Dios sangraba, y Trujillo y su régimen comenzaba a sangrar por todas partes. Son muchas las cosas que contribuyen al final de la dictadura. La crisis económica provocada, entre otras cosas, por el gasto extraordinario de 1955, demostración de que las finanzas de la dictadura no es cierto que eran perfectas, cometieron gravísimos errores también de cálculo y de intentos de planificación centralizada horrenda. Lo de 1955 aguarda relación con el enorme gasto infraestructural de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, donde, tratando de violentar las normativas de la economía, se hace un gasto extraordinario del capital que tenía el Estado Dominicano, se generó una emisión de masa monetaria que para la época era increíblemente alta, y para colmo esto coincide también con la pérdida de algunos favores y de algunas ventajas que tenía el Trujillismo en relación a Estados Unidos, su principal socio económico. La situación económica y los elementos políticos que ocurren en lo adelante comienzan a irle cerrando espacios al Trujillismo. El crimen de las hermanas Mirabal, los crímenes que intentaban borrar la huella del secuestro de Galíndez, el profesor de origen vasco que sería secuestrado, señores, en Nueva York, en la quinta avenida, y llevado a un aeropuerto estadounidense, sedado, y traído en un vuelo clandestino a la República Dominicana. Bueno, ahí el piloto Murphy, todo el mundo sabe que también desaparece, desaparece Octavio de la Maza, y esto genera una serie de asuntos de investigaciones, tanto en territorio estadounidense como de Conatos, en territorio local, y todos ellos terminan generando, pues, sin dudas, lo que habría de venir. No quiero dejar fuera de ese embudo histórico la carta pastoral, que en su momento, pues, leída frente a Trujillo, con Trujillo ahí, en los asientos. Hay que ser muy valientes, señores, para pensar lo que significó que Monseñor Panal leyera esa carta pastoral, y cómo esto daba al traste con el apoyo, que hasta ese momento había sido omnímodo, de la Iglesia a la dictadura. Así que son muchas las cosas, realmente, que contribuyen con el final de la dictadura, donde el tema del 14 de junio, los panfleteros de Santiago, y tanta gente, forma parte. Miren, dos cosas breves. Sobre el discurso, el comentario que ya ha hecho mi compañero Esteban Delegado, sobre el intento de ahora abrir una vez la mesa de diálogo, en la mesa de los salarios. Solamente voy a agregar a lo que ha dicho Esteban y a la reclasificación y el elemento del momento económico que atraviesa el país. Solo agreguemos algo de lógica económica. Todas las escuelas de economía saben, y coinciden quizás con excepción de la escuela marxista, que los salarios son parte de la productividad de las empresas. El único lugar del mundo donde los salarios no guardan relación con los ingresos es el Estado, y eso es una pena porque también debería, de alguna manera, algún día guardar alguna correlación. El Estado se puede dar en países como el nuestro, y dado el manejo político que tiene, ciertos lujos, y coloca salarios que muchas veces están altamente divorciados del carácter productivo o no de la tarea que alguien hace. Es una situación que al Estado se le hace muy difícil, sobre todo manejándolo tradicionalmente, tener salarios ajustados a sus ingresos. Ahora, las empresas no pueden darse ese lujo, solo pena de morir en el intento de permanecer en el mercado. De ahí que, cuando se habla del ingreso, perdón, del incremento de los salarios, siempre, y lo he dicho aquí en presencia del propio Pepe Abreo cuando ha venido, lo hemos dicho con presencia y con llamada del decano de Economía de la UAS, no recuerdo su nombre ahora, el buen amigo que en ciertas ocasiones siriaco hemos tenido al aire. Así como frente a cualquier otra autoridad lo diremos, cuando se hagan propuestas relacionadas a aumentos salariales, ya sean de salario mínimo o salarios promedios o de diferentes escalas salariales, se tiene como contraparte que hacer algún tipo de propuesta relacionada a la productividad de las empresas. De lo contrario, solamente se estarían elevando los costos en un momento donde los propios costos naturales están elevados, donde tenemos una situación de inflación, donde los mercados internacionales están sometidos a la elevación de precios de materias primas tan importantes como el plástico, el vidrio y muchas otras, no necesariamente todas se importan, algunos países la producen, pero nosotros muchas de ellas las traemos vía barco. Pero también los países del mundo, dado el tema de la pandemia, han decidido acogerse a su política ortodoxa monetaria. Se le ha dado durísimo a la máquina, se le ha dado durísimo a la emisión monetaria, la masa monetaria en muchos países de América Latina ha alcanzado máximos históricos. Hay hiperinflación hace muchos años en Venezuela, la hay en Argentina y ha habido procesos de desplazamiento de ese poder adquisitivo en otras naciones. Nosotros tenemos la prima del dólar en una etapa tal vez de control, es cierto, pero eso no necesariamente se traduce a que todos los precios dentro del mercado se hayan controlado. De manera que agregar costos, sobre todo a negocios medianos, pequeños, que forman parte del tejido productivo, no parecería en momentos como este, si no hay una contraparte en materia de la productividad y rentabilidad, no parecería muy inteligente. Esa es parte del ABC, de cómo subsisten los negocios, de cómo subsisten las empresas y por qué existen, persiguiendo ciertamente un ejercicio contable que pueda generar un rendimiento azul a favor, cubrir costos, cubrir salarios y dejar un beneficio neto. Por último, y esto me parece que es clave, la reforma hacia la que debemos de mirar como ejemplo fueron el conjunto de reformas que se ha coincidido en llamar la reforma del 92, que fueron varias a la vez. Una reforma arancelaria, importantísima, una reforma tributaria, muy inteligente por demás, y una reforma de la estructura laboral dominicana. El hecho de que se hicieran de manera conjunta permitió que el Estado dominicano liberara fuerzas productivas, cambiara reglas de juego. ¿Cómo reaccionó la economía dominicana a partir de ese momento? Lo sabe Héctor Valdés Alviso, que era un personaje joven que justo un par de años después ingresaba como gobernador del Banco Central. Reaccionó creciendo y generando las condiciones en la plataforma para todos los lustros que hemos tenido de crecimiento económico, independientemente de que se nos fueran quedando cortas, obsoletas, o se diluyeran ya en el tiempo algunas de esas medidas, fueron importantes para llenar aquel avión lleno de combustible y en la pista, que en palabras de Balaguer le esperaba al país cuando entraba a la administración de 1996. Esto debe de alguna manera ser estudiado y calcado, o al menos adaptado a la realidad que actualmente estamos viviendo. Tiene que trabajarse esa contraparte. Atención legisladores, atención los ideólogos que están al lado del presidente de la República y quienes apuestan a que pueda haber, además de claro, mejores condiciones para los trabajadores, también mejores condiciones para un ejercicio productivo de nuestra economía y sus actores privados. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.